cuando ni tú mismo quieres en el proyecto en que tú estás trabajando pues yo creo que puede haber un poco de circunstancias con las cuales no va a tener éxito tu emprendimiento esta fue la circunstancia de uno de los primeros bateristas de iron maiden en la época early days en época de los 70 el cual comentó que básicamente no pensó que la doncella de hierro triunfaría y que recuerda cómo fue su primera audición con la banda esto nos referimos a una de las bateristas de iron maiden que posiblemente si yo te conozco o te comento perdón el nombre de barry garganturkins pues me vas a decir que básicamente no sabes de quién estamos hablando y ya te voy a comentar posteriormente cuál es el pseudónimo de este personaje con el cual tú lo vas a representar en este momento que iron maiden hace una de las bandas de heavy metal y mental más populares en el mundo durante décadas esto influenciando a innumerables bandas que encabezaron estadios en todo el mundo y en vía de su mascota eddie the head es muy difícil imaginar como una banda local promedio desde el principio logró mantener a sus miembros y esto básicamente con una línea de lo que es una posible audición pero otra entrevista reciente con la ley revista disturbed the price podcast el baterista barry garganturkins mejor conocido en el ámbito como thundersteak el cual fue parte de la doncella de hierro un cierto tiempo en los 70 y posteriormente estuvo de lleno con la banda samson la cual todos recordaremos que es la banda en donde bruce dickinson emprendió sus primeros trabajos es ahí donde básicamente hay mayor conocimiento de purkins esto explica que exactamente una banda británica alrededor de 1977 refiriéndose a lo que es básicamente iron maiden y citamos lo que él dijo en esta entrevista solía haber una publicación musical llamada melody maker una revista en la cual era la biblia para todos los músicos que buscaban una banda o bandas y que estos buscaban músicos a su vez y vi este anuncio y anunciaban a un teclista un baterista y parecía como si fuera un poco más serio que cualquiera de los otros las cosas habían visto y se habían cambiado y todo era en base una banda llamada iron maiden poco después purkins participó en lo que parece una audición del tipo llamado de ganado en los bateristas citamos termine yendo junto con muchos otros bateristas recuerdo que era un día muy cargoso cuando hicieron las audiciones y recuerdo un pasillo enorme muy largo lleno de chicos con sus paquetas y listos para poder tocar y la puerta al final del pasillo se abrió y fue casi como un dedo que salió y dijo eres el siguiente cerramos la cita por pies terminó consiguiendo el trabajo y mantenía el ritmo de la banda durante unos ocho meses aproximadamente como se informó anteriormente en todo lo que conocemos sobre iron maiden este que escribió la canción de iron maiden que grabaría más tarde para el álbum killers de ideas formar y que también usaría uno de sus trabajos para samson cuando se le preguntó si tiene alguna idea de que iron maiden se convirtió una de las bandas de metal más importantes del mundo trajan purkins thundersteed contestó y citamos no era un trabajo en progreso era como cualquier otra banda tratando de hacerlo por sí mismo y tratando de salir y conseguir algo de trabajo porque si tienes que pensar en eso hasta entonces había una avalancha y total de bandas punk y eso fue el origen de la new age os british heavy metal en este caso a para finalizar se da el crédito a un miembro de iron maiden que presentarle lo que es el ámbito y básicamente con la respuesta de steve carris este optó por aprender muchas prácticas como nos comenta el y citamos este es que me enseñó a ensayar sólo el bajo y la batería las otras bandas con las que había ensayado teníamos ensayos de banda completo nunca pensé que podrías ensayar tú y el bajista de la banda así que eso fue realmente bueno fue diferente por la forma y podemos verlo ahora del tiempo nos dicen que todo fue un pensamiento al respecto y era hacer lo que se podría hacer un bajista con el baterista fue absolutamente súper y realmente valoro mucho esa parte de mi historia tenemos prácticamente las palabras de señor tudor sí obviamente nadie puede ver el trasfondo de un de un problema el trasfondo de la circunstancia sin el mérito posible al respecto de lo que se está emprendiendo nadie pensó ni yo creo que en el mismo steve harrys o posiblemente en su más profundo interior que iron maiden podría llegar a catapultar el éxito y éste básicamente consiguió y lo más importante de todo esto fue la tenacidad con la que la banda pudo lograr el éxito sobre todo con la confianza que éste tuvo en su proyecto desde un principio y a lo largo de los años la perseverancia de éste pues se vio realizada y se vio básicamente pues neutralizada en este proyecto que a partir del año de 1980 de forma profesional ha estado ininterrumpido en el mundo del metal te saludo rolojando de los media fans internacional espero que te guste este vídeo acercando un poco de los enlídeis de iron maiden